Vamos a continuar con dar de alta los productos dentro de las categorías. Las categorías previas que hicimos fueron arreglos florales, regalos, rosas. Nos vamos a nuestra página y nos vamos al administrador de sitio. Le damos un clic, ponemos nuestro usuario, escribimos nuestra contraseña y le damos entrar. Una vez que le damos entrar nos vamos a los menús. Tenemos aquí el menú catálogo. Aquí dentro del menú catálogo lo único que tenemos que hacer es en categoría, seleccionar categoría, le damos ir. Y en subcategoría seleccionar la que nosotros queramos. Si queremos arreglos florales, regalos, rosas, la seleccionamos, la que deseamos y le damos siguiente. Aquí le ponemos un título. Arreglo de rosas. Seleccionamos un archivo. Nos vamos a buscar una foto. Ok. Lo seleccionamos. Y nosotros aquí podemos poner el texto que nosotros querramos. Posteriormente nada más le damos agregar. Si queremos la letra, cambiarla de tamaño. Ok. Cambiarla de color. El tipo de letra. Ok. Y ya le damos agregar. En el momento que le damos agregar. Se va a tardar dependiendo del tamaño de la foto. De preferencia hay que meter fotos pequeñas. Como vemos aquí aparece ya la foto. Arreglo de rosas. Y aquí nos aparece una ficha. Y una X. Si le damos clic dentro de la ficha. Vamos a poder editar el contenido del producto. Arreglo de rosas. Si queremos cambiar el título o agregarle. Cambiar el texto. O agregar o eliminar imágenes. Por ejemplo. Le damos en agregar o eliminar imágenes. Seleccionar archivo. Y podemos seleccionar otra foto. Seleccionamos la foto. Le damos agregar imagen. Y ya subió la imagen. Si yo le doy regresar. Me regresa a donde están los artículos. Por los que ahora como podemos ver. Tenemos dos fotos dentro de este mismo producto. Nada más le damos actualizar. Y nos vamos. A la página para revisar. Que efectivamente se haya actualizado. Le damos refrescar. Y nos vamos aquí a productos arreglos florales. Como vemos. Se puso la foto. Que nosotros habíamos. Agregado. Anteriormente. Le damos un clic. Y aquí. Nos aparecen las dos fotos. Y aquí. El texto de prueba. Que. Fue lo que se había escrito. Si le damos un clic aquí a la foto. Y a la foto. Como podemos ver. Se ve en grande. Ok. Dependiendo. El tamaño de la foto. Que se haya subido. Gracias. Vamos a ver. 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 Vamos a ver.